Es momento de entrar con la información deportiva porque el Intercoles Básquet 2023 ha entrado en la fase definitiva en muchas de las categorías y la Junior Baronil no es la excepción al ver actividad este sábado para la semifinal entre el Colegio Humanista y el Colegio Americano donde los Búfalos dieron muestra de la gran calidad que atesoran en la cancha llevándose el triunfo al son de 36 puntos contra 7 con lo que los jóvenes del Humanista han conseguido su pase a la pelea por el título en la gran final por supuesto que la motivación está a tope luego de la victoria conseguida Estuvo al principio bastante reñido pero ya fuimos Le sigamos echando ganas y si podemos ganar